Para mí es un honor presentar a estos cinco proyectos que se han hecho en cocreación con los pacientes y proyectos en los que veréis que hace falta una implicación y un liderazgo muy fuerte. Por lo tanto, os voy a presentar a las personas que han sido encargadas de este liderazgo y que han gestionado el trabajo. Silvia Millat, CAP de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Participación del Hospital Universitario de Avalviche. Silvia nos presentará el proyecto sobre cómo incorporar y cómo innovar el valor del servicio incorporando esta experiencia del paciente. Tenemos también a Maite Garrulera, doctora en Psicología, responsable de la Unidad de Neuropsicología y del Grupo de Investigación de Cerebro, Conducción y Conducta del Consorcio Sanitario de Terrassa, que nos presentará el programa TACTIVA. También tenemos a Begoña Náfria, que nos presentará GEA, ya os explicará lo que son cada sigla. Begoña, responsable del Passion Engagement en el Instituto de Investigación del Hospital San Juan de Déu. Tenemos también a Elena Hernández, que es responsable del Área y Dirección de Enfermería, que nos presentará junto a Andrea Santamaría de Atenea Soluciones el proyecto sobre la definición de un nuevo plan de acogida para los pacientes que llegan al Instituto Gutmann y siempre haciendo el foco en la experiencia de paciente. Y acabaremos con Nora Salas, que es psicóloga, psicoterapeuta y máster en Antropología Social, responsable del Área de Salud en Science for Change, que lo que hacen es involucrar a la ciencia ciudadana y nos presentará estas metodologías participativas de co-creación. Sin más, para dejarles tiempo que puedan exponer cada uno de sus proyectos, os dejo con ellas. No sin antes recordaros que tenemos, tanto al principio como al final, tenemos la sesión de networking, donde luego podréis seguir hablando con quien consideréis o con quien os apetezca y hacer las preguntas que queráis. Y que también os animamos a que uséis el chat para enviar las preguntas directamente a las ponentes, porque esperemos que el tiempo nos dé y podamos acabar con preguntas vuestras. Por lo tanto, os animo a hacer todas las preguntas que se las haremos al final. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la organización por invitarnos a presentar la experiencia del Hospital Universitario de Belvitge. Como comentaba Patricia, nuestro proyecto pretende innovar e incrementar el valor del servicio incorporando la experiencia del paciente. ¿Por qué? Yo creo que el punto de partida de cualquier nuevo proyecto es el por qué. ¿Qué queremos con esto? Pues, ¿por qué es? Porque nuestra organización tiene una línea estratégica que está centrada en la mejora de la experiencia del paciente porque queremos innovar en la prestación del servicio para darle valor. No nos resulta suficiente prestar el servicio si no queremos que tenga un valor específico. También porque creemos que estamos en un punto de madurez de la organización. Hemos dado pasos en esta dirección. Hemos hecho una formación con dimensión territorial que ha incluido los dos dispositivos hospitalarios del territorio y también la atención primaria. Y hemos incorporado progresivamente la experiencia del paciente en nuevos proyectos porque creemos que el proyecto de PED Resonancia Magnética, que es un puntal en clave país, es una oportunidad para incorporar la experiencia del paciente en nuestro centro y porque creemos que este proyecto puede ser un proyecto tractor para que actúe como palanca de cambio en la organización. ¿Cuál es el punto de partida en el que nos situamos? Nosotros creemos que la percepción sobre la calidad y por lo tanto el valor que da de definirlo es quién recibe el servicio, en este caso el paciente, no quién lo presta. Creemos también que tenemos que pensar que elaborar los servicios, es decir, los procesos, a partir de las necesidades y las expectativas de los pacientes. Y son solo ellos quienes pueden decirnos lo que necesitan y lo que esperan del servicio. Porque también creemos que esta información la podemos obtener mediante la metodología de experiencia de paciente que ya está implementada en diversos centros sanitarios. ¿Qué objetivos nos planteamos? Nos planteamos generar una nueva cultura del paciente en un servicio concreto, en el servicio de medicina nuclear, con este proyecto de PED Resonancia Magnética, que nos permite conocer necesidades y expectativas, incorporarlas al proyecto y con ello añadir valor al servicio y mejorar la satisfacción del paciente. ¿Cuál es el salto cualitativo que para nosotros representa hablar de experiencia de paciente? Estamos pensando saltar de preguntar sobre la opinión y la satisfacción, es decir, que seamos nosotros quienes identificamos los ámbitos de mejora y que preguntemos qué opina el paciente sobre esto, a crear unos espacios creativos abiertos de ideación, donde el paciente y su entorno, porque para el paciente es muy importante, pueda explicarnos qué es lo que él necesita y qué es lo que él espera del servicio. Y por lo tanto, esto para nosotros es un salto cualitativo muy importante. Objetivos específicos alrededor de este objetivo general son la mejora de la comunicación, tanto con el paciente como con el cuidador o acompañante, mejorar también la información que recibe el paciente en cualquiera de los contactos con los profesionales y ya veréis que diferenciamos en este sentido comunicación de información. Queremos generar e implementar también modelos de humanización cuidando los espacios. Nos parece que un entorno confortable siempre es una ayuda en la mejora de la experiencia. Queremos crear equipos de trabajo que también permitan nuevos modelos de conexión dentro del propio equipo. Es imprescindible que la respuesta sea de equipo y que no sea individual del profesional, así como también entre el equipo y el paciente y su entorno. Queremos incorporar nuevas tecnologías como eje de humanización en tres áreas claves, la actividad clínica asistencial, la satisfacción del paciente en su relación con el servicio y la comunicación abierta en la información continua con el paciente y los profesionales y, como dice siempre el doctor Escarrabil, lo que no se mide no existe. Por lo tanto, queremos introducir indicadores de experiencia de paciente y analizar de forma distinta la información disponible. Reclamaciones, agradecimientos, sugerencias, encuestas, que es lo que trabajamos hasta ahora. ¿Cómo hacerlo? Pues hay una metodología conocida por todos ustedes y, por tanto, que no me entretendré en explicar, que es el Dressing Thinking, que se basa en la empatía, la definición, la ideación, el prototipo y probar estos prototipos. Necesitamos un pronograma. Nuestra experiencia nos lleva a pensar que necesitamos un periodo mínimo de dos meses para hacer un proyecto de experiencia de paciente. Hacemos un mapa de empatía. ¿Qué mejor que conocer las características del paciente y ponerle nombre para que nosotros, como profesionales, empaticemos con él? Y un Patient Journey Map que nos permite detectar puntos de contacto, puntos de dolor, insights y, a partir de esto, los proyectos. Nuestros resultados. El resultado del proyecto de experiencia de paciente en el P-Presonancia Magnética nos ha llevado a una participación de 13 pacientes y 10 profesionales. Se han generado 28 propuestas de proyectos de mejora a partir de la opinión expresada por los pacientes. Se han priorizado dos proyectos valorando su factibilidad y el impacto en el paciente, ambos referidos a información, concretamente la elaboración de información destinada a pacientes y la recuperación de la entrevista informativa que ya se realizaba la llegada del paciente al servicio y que se había dejado de hacer y que son los mismos profesionales quienes han dicho que esta propuesta del paciente se puede canalizar así. Con una satisfacción de los profesionales, es muy elevada. El 78% valoran entre 9 y 10 su participación en el proyecto y el 100% valora que se tendría que incorporar la experiencia del paciente en cualquier nuevo proyecto del hospital y con una alta satisfacción de los pacientes que han participado, que han expresado verbalmente en las entrevistas grupos focales. Las imágenes que acompañan son de sesiones de discusión con pacientes, co-creación, aportaciones de niños porque nosotros no tenemos niños y con el PET-RESO tendremos y dónde nos situamos en estos momentos. ¿Cuál es el presente y el futuro? El presente y el futuro es la creación dentro de la unidad de atención al ciudadano y participación de un ámbito destinado a impulsar dentro de la organización en la experiencia del paciente. Nosotros entendemos que sin la dirección y sin un reconocimiento dentro de la organización de un espacio destinado a esto es imposible tirar un proyecto adelante. La visualización a través de la internet del hospital de este nuevo ámbito de soporte que ya nos ha generado muchas demandas. La incorporación de la experiencia de pacientes en proyectos ya en marcha y también en nuevos proyectos y la situación actual es que actualmente a un año vista que empezamos tenemos 20 proyectos o en fase de ejecución o en fase de diseño. El PET, STRAC, RitmoCore, APP quirúrgica y 12 proyectos de Next Generation y de diseño, neumología, urología, digestivo y urgencias. Y hasta aquí nuestra experiencia. Buenos días, gracias por la invitación. Yo voy a presentarles el proyecto TACTIVA. Este es un proyecto que ha sido financiado por los fondos FEDER. Es un proyecto PEC. Es un proyecto de especialización y competitividad territorial que lideramos desde el Consorcio Sanitario de Atarraza y el Ayuntamiento de Atarraza. Paso a la siguiente diapositiva. El objetivo de este proyecto era la participación ciudadana y era la participación ciudadana para el desarrollo de una solución digital para hacer frente a un reto que hemos decidido y definido durante el proyecto que es la soledad no deseada. Todo ello vinculado al contexto de la atención primaria y en concreto de la prescripción social. El proyecto ha tenido diferentes fases. La primera fase fue identificar el reto y por ello lo que hicimos es utilizar la idea de unir a todos los agentes de la cuádruple hélix de tal forma que con una metodología en la cual triangulábamos diferentes métodos conseguimos definir cuál era el reto para nosotros que era un determinante social como es la soledad no deseada que afecta de una forma muy clara sobre la salud de las personas. La segunda fase fue definir y buscar cuál debía ser el método para que la ciudadanía pudiera participar en el desarrollo de una solución tecnológica para este problema de salud. Para ello fuimos a diferentes niveles a través de las redes sociales, de spots publicitarios, del contacto directo hasta que llegó la pandemia y en esto nos ubicó básicamente en un entorno digital. Uno de los spots que utilizamos es el que podéis ver ahora en estos momentos si lo proyectamos, que fue el que realizamos para hacer el concurso de ideas que era la base de la participación de la ciudadanía. La primera lliga tecnológica 2.0 Una lliga per jugar, crear, inventar, innovar i col·laborar a contra el rellotge, pitjant els millors professionals i competint per una gran final. 21 equips, 8 entrenadors, una gran afició, 3 premis i un únic rival. Vénse la solitud no volguda. És el moment d'unir-nos per sumar. És hora de guanyar. TACTIVA. Per conscienciar, per impactar, per transformar. Inscriu-te a TACTIVA.cat. Con ello conseguimos una gran visualización. Nuestra web fue visitada por más, obtuvo más de 30.000 visitas y participaron en la votación de los diferentes grupos a más de 30.000 personas. Tuvimos 21 equipos a los que preparamos durante un periodo de tiempo utilizando metodología de design thinking, que también se comentó anteriormente. Estos equipos compitieron entre ellos en esta liga tecnológica y de aquí salió una aplicación ganadora, que fue la aplicación TACTIVA Casa a la Casa, que es la aplicación que en estos momentos estamos pilotando y que luego contaré. Esta solución ha sido desarrollada por la empresa Altered, que es una spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña y lo que pretende es unir la persona con las actividades de su entorno y aquellas personas que participan en estas actividades entre ellas. Y además, permite ser un agente de salud a través del canal salud. Como he dicho, hemos tenido diferentes fases. En todas estas fases, en la fase de diseño de la aplicación, han participado diferentes agentes, desde los usuarios, los profesionales sanitarios, personas de la administración pública y tecnólogos, con el fin de conseguir una mejora de la accesibilidad, la ausibilidad y la experiencia del paciente. Y en estos momentos nos hallamos en la fase 4, que es la experiencia piloto. Aquí nos hemos focalizado en un territorio, es un centro de atención primaria que pertenece al Consorcio Sanitario de Terrassa, justamente el CAPES, que atiende la población del Distrito 2 de Terrassa, que comprende cuatro barrios, 21.000 habitantes y que es una de las zonas más deprimidas económicamente de la ciudad. Nos dirigimos a esta zona por varios motivos. Uno, porque en nuestro análisis inicial de necesidades, esta era una zona, un punto rojo importante donde trabajar. Y otro, porque teníamos mucho interés, además de abordar el tema de la soledad no deseada, en aumentar la capacidad digital de las personas usuarias. Nuestros usuarios son personas de más de 60 años. Hemos incorporado este estudio piloto dentro del concepto de prescripción social. La prescripción social es que desde la comunitaria se prescriben actividades de la comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y su conexión con el entorno. En estos momentos, como os decía, tenemos 13 personas que están utilizando la aplicación y vamos aumentando el número de personas porque estamos haciendo la experiencia piloto y hemos conseguido, por una parte, una mayor accesibilidad de las actividades del territorio. Para hacer todo eso, lo que hemos hecho es recoger todas las actividades, tanto de los barrios del Distrito 2 como de la ciudad y para hacerlo hemos participado del ayuntamiento, las asociaciones y, evidentemente, el centro de primaria, con lo cual hemos conseguido mayor accesibilidad y, sobre todo, un diseño sencillo y adaptado a las personas con muy poca habilidad tecnológica. Y a nivel de profesionales, lo que hemos conseguido es tener información sobre, porque vamos monitorizando la situación de soledad de las personas, las vamos monitorizando cada vez que entran en la aplicación y, además, tener información de cuáles son aquellas actividades que les interesan con el fin de poder personalizar cada vez más. A nivel salud, estamos mejorando la oferta asistencial, estamos ofreciendo alternativas a la medicalización, dado que, en este caso, abordamos la soledad no deseada con herramientas que permiten aumentar la conexión y el soporte social a través de la propia comunidad y permitimos y conseguimos reducir, que esto es nuestro objetivo, los sentimientos de soledad no deseada. Como os decía, estamos en la fase piloto, desarrollándolo en un centro de atención primaria y comunitaria de la ciudad de Terrassa. Nuestra idea es proseguir con muchos más participantes y extender esta experiencia a nivel de todo el territorio. ¿Qué es lo que necesitamos? Nos falta ahora hacer una relación directa entre aquellos proveedores de actividades y la propia aplicación, poder utilizar de forma directa el mapa de activos ya existente para el programa de prescripción social que ya existe y tener una vinculación directa con la historia clínica. Y, en estos momentos, nosotros seguimos haciendo esto de una forma más manual a través de una persona, que esto sería lo que sí que pensamos que debe cambiar en un futuro. TACTIVA es un proyecto de la ciudadanía, con la ciudadanía, que quiere retornar a la ciudadanía. Nuestra ilusión y nuestra ambición es que esto sea una experiencia que se extienda a todos los centros de primaria de Cataluña en un contexto óptimo, que es la pandemia, ha puesto sobre el punto de mira que la soledad no deseada, cronificada, es un factor iatrogénico para nuestra salud y con la ventaja de que estamos vinculados a un programa que es la prescripción social, que es una de las voluntades de nuestro sistema de salud. Y aquí estoy para todas las preguntas que nos puedan hacer y muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para explicar una experiencia de un proyecto participativo del Hospital de San John de Déu, el proyecto GEA. Hoy estoy con todos vosotros en representación del grupo de jóvenes pacientes que han participado en esta iniciativa, que tiene como principal misión el empoderamiento de jóvenes para involucrarse en proyectos de investigación en salud y específicamente en dos ámbitos que son para nuestra institución de máximo interés, como es la investigación en nuevos medicamentos, los ensayos clínicos y los dispositivos médicos. Educar a los jóvenes en el ámbito de la investigación y también en el ámbito de la innovación es la única forma que nosotros conocemos para realmente llevar a cabo proyectos de investigación centrados en sus necesidades. La educación es clave porque a día de hoy el contexto escolar que es en el que conviven nuestros jóvenes no les prepara y no les informa para poder conocer la ciencia que al final hará que podamos tener una sociedad más saludable y más sana en el futuro. Educar a los jóvenes en el ámbito de la investigación y de la salud supone, como comentaba, fomentar y contribuir a que cada vez nuestra sociedad sea más saludable. Dicho esto, no siempre podemos curar todas las enfermedades, pero sí podemos cuidar y velar por la mejor calidad de vida de nuestros jóvenes. Y esa es la misión del proyecto GEA, que tiene como objetivo empoderar y capacitar para después hacer que estos jóvenes trabajen codo a codo y mano a mano de nuestros investigadores y de nuestros profesionales como miembros activos de sus proyectos para hacer que avancen en función de las necesidades, preferencias y expectativas que ellos tienen. El proyecto se sustenta en la Convención de los Derechos de la Infancia. Aquellas personas que la conoceréis sabéis que reconoce los derechos de los jóvenes, por un lado, para expresar libremente sus opiniones y, por otro lado, para poder acceder al nivel más alto posible de salud en función del país y de las circunstancias de salud en las que conviva el niño. Nosotros interpretamos estos dos derechos como pilares de la acción que se lleva a cabo en el Departamento de Participación del Paciente del Hospital de San Joan de Déu e interpretamos, además, este derecho al nivel más alto de salud y a la participación para expresar libremente sus opiniones en el contexto de la investigación. Por tanto, pensamos que los jóvenes, los adolescentes, tienen derecho a participar en la ciencia y en la investigación. ¿Cómo hemos hecho este programa de capacitación? Lo hemos hecho con la co-creación, en este caso, de dos grupos de jóvenes que ya llevan años trabajando de forma conjunta. Por un lado, el grupo Kids Barcelona, que es el Young Persons Advisory Group de nuestra institución, y, por otro lado, el grupo de jóvenes del Hospital Pediátrico de Liverpool. Con ellos hemos creado un toolkit que incluye actividades educativas, guías didácticas, no solo para las personas que lideran o coordinan estos grupos de jóvenes, que los entendemos como consejos científicos de los hospitales, sino también para que estas guías puedan ser utilizadas en el contexto educativo, porque consideramos que la escuela también debe de preparar y capacitar a los jóvenes para aproximarse cada vez más a la salud y a la investigación. Y, finalmente, también hemos co-creado con estos jóvenes un juego específicamente para explicarles los derechos que los jóvenes tienen en relación con sus datos en el ámbito de la salud. Un tema bastante árido, poco atractivo para los jóvenes, pero sobre el cual ellos tienen mucho que decir y mediante la metodología del juego, y, en este caso, la co-creación del juego, con estos dos grupos, hemos desarrollado un sistema para educar sobre los derechos en esta temática. Esta es una pantalla de cómo es el toolkit, es un formato digital. El módulo primero está enfocado al ámbito de los ensayos clínicos y tiene cuatro módulos, los que veis en pantalla. Es una formación en todo momento participativa y basada en casos. En esta pantalla veis específicamente una unidad dirigida a explicar cómo se pueden diseñar proyectos de investigación con los jóvenes, en el que se trabaja en base a un caso real, que sería Sally, que tiene la enfermedad de lupus, y en base a esto se ofrecen actividades individuales y grupales para que los jóvenes puedan conocer su rol en los proyectos de investigación. El módulo 2 de este programa está enfocado al mundo de los dispositivos médicos y tiene el mismo formato, basado en casos reales, con los cuales podemos trabajar en forma individual y grupal con los jóvenes para que conozcan también que en el ámbito de la innovación en salud y específicamente ahora que tenemos una regulación vigente a nivel europeo en dispositivos médicos, los jóvenes pueden decir mucho y realmente ayudarnos a hacer aquellos dispositivos médicos que puedan hacer más manejable la gestión de su salud. Este es un ejemplo de cómo hemos estructurado este juego que os comentaba de datos en salud con diferentes misiones y retos que vela porque conozcan todos los derechos que hay detrás de la gestión de los datos de salud en este caso desde la perspectiva de los adolescentes. Este es el grupo de entidades que han participado en el proyecto y la iniciativa ha sido posible gracias a la financiación de la IT Health. Aquí tenéis el correo electrónico si tenéis cualquier pregunta para hacerme llegar. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Primero quiero dar las gracias a la organización por invitarnos a esta mesa y es un honor para mí compartir con el resto de compañeras que han presentado proyectos súper interesantes y representar al resto de mis compañeros que han trabajado para llevar este proyecto adelante. Un poco el objetivo de nuestro proyecto es mejorar todos aquellos procesos que tengan que ver con la asistencia sanitaria. Todo esto también viene en la línea de la institución dentro del plan estratégico que un eje fundamental es la humanización de la asistencia sanitaria y pensamos que uno de los procesos por el que podíamos empezar era mejorar esta llegada al hospital la llamaríamos así inicialmente y hacer más agradable la misma llegada y convertirlo en una acogida lo que es el proceso de ingreso. Que utilizamos la metodología de Sintinking como han comentado las compañeras diferentes herramientas tanto con pacientes como con profesionales y de ellas queremos destacar la realización de los Passion Journey Maps tanto con pacientes como con profesionales como he dicho y de aquí detectar aquellas áreas de mejora que después nos servirían para diseñar el nuevo programa de acogida. Participaron también familiares que no lo había comentado tanto de pacientes con lesión medular como con pacientes con daño cerebral adquirido. Recordemos que el Instituto Goodman es un hospital de neurorehabilitación donde los pacientes su llegada tiene una expectativa a veces muy elevada de recuperación y el cambio de un hospital de agudos a un hospital de neurorehabilitación supone también un choque muy importante y a veces las expectativas con la consecución de los objetivos no siempre coinciden. Por tanto, la llegada creemos que es un momento muy importante y de ahí también que iniciáramos este proceso de participación con ellos para ver cómo se sentían y cómo podemos mejorar todo ello. Una vez teníamos diseñado el nuevo protocolo de nuestro plan de acogida como se puede ver ponemos preingreso, día 1, 2, 3 la idea es convertir la llegada o el ingreso de un paciente en un proceso de acogida un proceso que dura varios días un proceso estructurando un poco la información que se le daba al paciente la comunicación que eso es muy importante y en definitiva acompañar a esa persona que se sienta mejor estos primeros días de llegada al centro. ¿Qué queremos destacar dentro del nuevo programa? Pues realmente las... Perdón. Queríamos destacar la información que se da por parte del servicio de admisiones y de atención al cliente que se habla con el paciente o con la familia y se le envía también un dosier informativo que es el que luego nosotros entregaremos aquí y esta resolución de dudas es muy importante a la hora de venir con un poco las ideas claras de que se van a encontrar de que necesitan a la hora de llegar y esto hemos visto que ha sido una mejora importante. En el día uno lo que hemos visto también muy importante es que la llegada ya no se realiza pasando por el vestíbulo en algunos hospitales puede ser lo habitual pero aquí la persona tenía que esperar a que atención al usuario le recogiera los datos y ahora es el profesional el que se mueve para atender al paciente por tanto el paciente va directamente a la unión de hospitalización es recibido por el gestor de acogida en este caso la enfermera o el enfermero y ese mismo día le visitará únicamente el médico la enfermera rehabilitación que para ellos es muy importante y a partir de aquí el resto de profesionales se irán incorporando a no ser que haya una necesidad urgente el resto de días. También tenemos una visita guiada que la realiza el servicio de voluntariado para aquellas personas que lo necesiten porque era otro de los puntos claves que había salido en las entrevistas y en los fashion journey maps y en el cuarto o quinto día pasaríamos al cierre mediante una entrevista con el gestor de acogida y es lo que permitiría a esas personas resolver dudas ver que se sienten bien si ha habido alguna cosa que no que no fuera suficiente en cuanto a información y la manera de comunicarla y a partir de aquí pues poner el énfasis en aquellas cosas que las personas necesitan y hasta aquí ahora seguirá mi compañera Andrea que dice con el resto de la comunicación gracias. Bueno pues también quería dar las gracias por estar aquí por poder compartir esta mesa y sobre todo también por venir de la mano del Instituto Woodman con Elena entonces brevemente podemos explicar la evaluación cómo evaluamos todo este proceso de mejora como veis hicimos una evaluación piloto a todos los pacientes dados de alta en el Instituto durante tres meses ingresados durante tres meses ¿qué hicimos? se hizo un checklist de cumplimiento de aspectos clave que lo hacía la gestora de acogida gestora a los cinco días cuando se cerraba la acogida viendo aspectos como si conocía el entorno si tenía claros los servicios del centro si sabía cómo contactar con todos los profesionales etcétera además hicimos una encuesta para recoger la experiencia de los pacientes definimos unos prems ahora veremos cómo y se evaluó el cumplimiento de las visitas de los profesionales que como comentaba Elena se estandarizaron los días establecidos y además se realizaron algunas observaciones complementarias cualitativas para acabar de ver si se estaba cumpliendo con el protocolo entonces la muestra fue a 84 pacientes como comentaba este es el checklist de aspectos clave que se realizó en el cierre de la acogida de los cinco días aquí podemos ver los indicadores o los aspectos que se evaluaron como conocen el entorno y sabe moverse creo que ya lo he comentado tiene claros los principales servicios sabe cómo contactar con todos los profesionales ha empezado el tratamiento conoce la propuesta de objetivos como veis la media de cumplimiento fue de un 81% por tanto bastante alto pero todavía con margen de mejora y además podemos ver aquellos ítems con más margen de mejora como el aspecto de reforzar las medidas clave para mantener la seguridad o conocer la propuesta de objetivos terapéuticos y aquellos que realmente ya funcionaban mejor y tenían una puntuación más alta como comentaba este es el checklist y aparte se hizo la encuesta de PREEMS los PREEMS se hizo una selección un benchmark de encuestas existentes ya como PLAENSA como Seneca también JECSPAG la Picker Passion Experience y se vieron aquellos ítems que podían ser de mayor interés para evaluar la cogida entonces aquí vemos algunos ejemplos como las explicaciones sobre el funcionamiento del hospital también había aspectos de información y comunicación poder compartir inquietudes ser escuchados incluso tener en cuenta sus prioridades y poder compartir aspectos de los objetivos terapéuticos entonces aquí vemos que la satisfacción global es bastante alta con un 9,2 como comentábamos otro aspecto clave a evaluar era el cumplimiento de las visitas de los profesionales en los días establecidos aquí tenemos la evaluación el área médica y enfermería tuvo un cumplimiento exhaustivo en el primer día así como rehabilitación trabajo social se acordó entre el 2 y el tercer día segundo y el tercer día y la media es 3.56 por tanto estaba cumpliendo con el objetivo y neuropsicología y psicología entre el segundo y el quinto día y el promedio fue en el tercer día por tanto también se estaba cumpliendo con el objetivo por último queríamos cerrar un poco con la voz del paciente y con un par de frases que nos parecieron muy significativas de todo el proceso de trabajo de campo y de recogida de la voz del paciente la primera dice esta entrevista me refuerza la idea que este centro está dedicado al paciente que quiere mejorar no solamente quedar bien es importante que podemos dar esa sensación de querer hacer esto por protocolo sino que realmente son personas que se preocupan por ti y que tienen la intención de mejorar para él y la segunda que también nos parece muy importante sobre todo ahora también estamos trabajando la mejora del proceso de alta y va muy enfocado en esta línea de tener la sensación de que te están cuidando están cuidando de mí y se preocupan que no eres tú quien debe preocuparse por todo por eso decía lo del alta que tenemos que preocuparnos de tener esto y luego otro sino que están para ti y nada queríamos dejarles estas palabras de los pacientes para terminar y de nuevo muchas gracias por mi parte sería todo hola buenos días a todas a todos muchísimas gracias por la invitación también es un honor estar en esta mesa desde Science for Change queremos aplicar el expertise de las metodologías participativas y de cocreación así como la ciencia ciudadana en la experiencia de paciente y contribuir a toda esta tarea tan importante para la salud os voy a presentar brevemente el proyecto piloto en salud de las mujeres sobre endometriosis en el marco del proyecto Transform las metodologías que hemos utilizado los resultados y acciones próximos pasos etcétera se ha hablado ya de la endometriosis ayer en el seminario de la tarde es una enfermedad de las mujeres infradiagnosticada tarda aún entre 8 y 10 años en diagnosticarse y afecta el 10% de mujeres y otras diversidades en edad fértil este fue un reto identificado por el área de ginecología del hospital de San Pau en los webinars del proyecto europeo Transform y se convirtió en este proyecto piloto de ciencia ciudadana de la salud de las mujeres en el que han participado también la Generalitat de Cataluña el hospital de San Pau la Universidad de Barcelona y la agencia ACUAS así como nosotras Science for Change los objetivos de este piloto han sido la creación de un grupo de personas con endometriosis para profundizar en primera persona sobre sus vivencias de la enfermedad en sus dimensiones biopsicosociales valorando los recursos sanitarios de diagnóstico y atención también hemos querido co-crear recomendaciones dirigidas al personal sanitario y a decisoras decisores políticos para la mejora de la asistencialidad así como implementar mejoras en los servicios sanitarios en el hospital de San Pau y tener una influencia en políticas que es en la etapa donde estamos ahora la metodología que hemos utilizado hemos contado con 20 mujeres con diagnóstico de endometriosis que han participado como co-investigadoras y hemos realizado tres grupos esto pasó aún con las medidas de la COVID-19 hicimos un grupo presencial al aire libre un grupo online y un grupo a través de formulario para las personas que no podían participar en los dos otros hemos realizado cinco sesiones participativas y de co-creación con diferentes metodologías la primera fue historias de endometriosis en primera persona a través de grupos focales y metodologías también de grupos terapéuticos la segunda sesión consistió en mapear a través de los patient journeys los recorridos de las participantes por los servicios de salud desde los primeros síntomas primeras menstruaciones diagnósticos erróneos diagnóstico de endometriosis tratamientos intervenciones quirúrgicas etcétera aquí dos ejemplos de las metodologías utilizadas en el grupo presencial y online mapeamos también las primeras necesidades detectadas en los servicios de salud y en esta tercera sesión profundizamos en temáticas claves sobre la endometriosis como por ejemplo ser mujer y el ciclo menstrual y la gran necesidad de un apoyo psicológico por las afectaciones psicológicas que esta enfermedad conlleva en dos sesiones que desdoblamos más o menos en dos o tres sesiones para co-crear las recomendaciones nos basamos en el modelo de atención a la endometriosis en Cataluña ya existente y el documento de elementos clave que influyen en la experiencia de paciente entonces intentamos coger las diferentes fases de la enfermedad a raíz de la experiencia de las pacientes y relacionarlas con las variables de este documento como gestión del tiempo calidad de la visita etc. En esta sesión refinamos todas estas recomendaciones y las priorizamos con las participantes y estos son algunos de los resultados cualitativos que hemos agrupado en seis dimensiones a través de todo un análisis cualitativo del discurso de las participantes como por ejemplo pues en la dimensión de género han salido muchas vivencias vinculadas al ámbito reproductivo los efectos de los estereotipos de género como tener que aguantar y soportar un dolor que no tendría que poderse soportar de esta forma sino que tendría que tenerse más en cuenta etc. También hemos construido un patient journey colectivo de todos los recorridos de las pacientes por los servicios asistenciales diferentes diagnósticos diferentes síntomas tiempos etc. Y estas son las seis recomendaciones generales que han hecho estas investigadoras que se desgranan en recomendaciones específicas como por ejemplo definir e implementar un modelo de abordaje integral de la endometriosis mejorar la atención a las personas han salido muchísimas cosas en relación a lo que hablábamos ayer en el seminario de la empatía de la proximidad de esta atención que realmente es eso que cura creo que es muy importante desarrollar modelos de tratamiento más personalizados etc. Y todo esto también tuvimos el feedback de las co-investigadoras para esta versión final que estará en el informe de resultados que estamos ahora finalizando y que estará colgado en la web del proyecto Transform también hemos creado un policy brief con el que iremos a una reunión que tenemos en un par de semanas con diputados de la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña para presentar los resultados de la investigación en este mes de octubre que viene vamos a hacer también una sesión conjunta de cierre entre las co-investigadoras y profesionales del Hospital de San Pau para ver qué medidas de sus recomendaciones se van a poder implementar siguiendo este proyecto estamos también presentando en distintos foros y una cosa que nos hace especial ilusión es que vamos a empezar a implementar unos grupos de apoyo terapéutico a mujeres con endometriosis dentro del hospital y nos gustaría también a futuro poder generar un proyecto europeo de todo esto como conclusiones para finalizar en potenciar decir la potencialidad de las metodologías participativas y de co-creación para incluir la experiencia de paciente por un lado para contribuir a la investigación para la mejora de los servicios sanitarios informar políticas públicas aumentar el bienestar emocional de las participantes que es una cosa que nos han dicho muchísimo de estos grupos respectiva de género muchas gracias Felicidades a todas por estas presentaciones y por estos proyectos tan interesantes me gustaría bueno haceros una serie de preguntas y sobre todo recordar a la audiencia la posibilidad de hacer preguntas en directo para que nos lleguen nos han llegado ya algunas y me gustaría empezar a trasladaros la primera pregunta es una pregunta que me gustaría haceros a todos a todos los proyectos y que me diréis un poco vuestro punto vuestro punto de vista y es cuáles son los elementos claves para incorporar esta experiencia de paciente en una organización de hecho algunas de vosotros la habéis hecho de manera virtual qué reto ha supuesto esto o en el caso de pediatría porque es importante involucrar a los jóvenes en el ámbito de la investigación clínica en pediatría así que bueno espero que cada una pueda dar un poco las pinceladas de esto si te parece Patricia ya que has hecho alusión a la pediatría y me doy por aludida porque estoy aquí en minoría como pasa siempre con la pediatría te explico nosotros y en general todas las instituciones que trabajamos en investigación en pediatría tenemos varios condicionantes con los que tenemos que trabajar uno de ellos es que en muchos casos los proyectos de investigación en nuevos medicamentos nos vienen del mundo del adulto y la participación de un paciente en un ensayo clínico para la población adulta no tiene nada que ver con la participación de un niño cuando un niño participa participa toda la familia y esto impacta pues a la vida no solo personal del niño y educativa sino a toda la familia y luego por otro lado que la vivencia de una enfermedad desde la perspectiva y la visión de la pediatría no tiene nada que ver con la visión y la experiencia de un adulto dicho esto desde el punto de vista científico nos encontramos es que estos estudios están muy enfocados a un diseño en el que un paciente adulto puede participar pero en un niño nos encontramos con muchas dificultades porque los diseños que nos llegan son diseños muy complejos con muchas pruebas médicas a veces no correctamente estructurados podría hacer una lista muy larga entonces ¿cuál es nuestra visión? es decir involucramos al niño desde el principio incluso para que nos explique cómo vive con su enfermedad aquello que a veces le llamamos necesidades médicas no cubiertas sino solo son las biológicas las emocionales y las sociales son muy importantes y caminamos de la mano de los grupos de pacientes durante todo el desarrollo ya que un elemento clave es la co-creación si me permitís usar esa palabra en el contexto científico de los protocolos de investigación hacer protocolos de investigación en las que la experiencia de los niños que participen dentro de las circunstancias sea la mejor posible porque participar en un proyecto de investigación es a más a más del estándar de cuidado que ellos tienen con lo cual es algo que le supone una carga emocional y de experiencia muy importante y ese es el modelo que tenemos no es nada complejo simplemente es decir el paciente forma parte del equipo de investigación escuchémoslo y incorporemos lo que nos dicen en los proyectos porque lo que suelen pedir los niños no es nada complicado muchas veces es cuestión de ponernos todos al mismo nivel y trabajar juntos es así de bueno de sencillo y con la fórmula que nosotros trabajamos muchas gracias ¿alguna más se anima? sí yo me animo me animo porque en nuestro caso nuestro proyecto va más allá de las fronteras del paciente y en este caso del usuario en este caso como sería la persona con solidaridad no deseada sino que va a toda la ciudadanía en general es un proyecto donde lo que buscamos es que toda la ciudadanía nos diga cuál es el reto que le preocupa sobre el que tenemos que trabajar vamos luego otra vez a la ciudadanía una vez hemos descrito el reto para que nos ayude a desarrollar todo lo que es la tecnología y en este caso para nosotros ha sido una experiencia realmente diferente a todo lo que hacemos de forma general es decir ya no era el contexto ni sanitario sino que nos dirigíamos a la población en general y en nuestro caso la experiencia ha sido sorprendente por la respuesta de la ciudadanía a la hora de participar ha habido una gran respuesta nosotros hemos tenido grandes limitaciones que ahora habíamos pensado todo este proceso de una forma muy participativa pública y ubicada en la ciudad y esto pasó cuando llegábamos a la fase de la jacatón hubo la pandemia nosotros nos encontramos en la primera y la segunda ola y en el proceso de confinamiento y lo reconvertimos online y la respuesta siguió siendo muy alta y lo que aprendimos es que lo interesante probablemente era mezclar las dos formas es decir que mantener el online porque tenía grandes ventajas y luego volver a la calle que era lo que nosotros pretendíamos lo cual yo diría que nuestras presidencias es bastante única en el sentido de hacer que la población sea la que participe en este desarrollo y los resultados es que hemos conseguido de momento tener una aplicación que es muy accesible que tiene muy buena acogida y que además la hemos podido vincular a una necesidad dentro del sistema que es la prescripción social y por lo cual es lo que decía al finalizar del ciudadano otra vez a la ciudadanía el problema es cómo vamos a hacer este paso para que realmente se pueda extender a todos los centros Muchas gracias a ver si podemos hacer un poquito más cortas las respuestas porque tenemos muchas preguntas que van entrando y tenemos diez minutos y me gustaría hacer una pregunta que viene del público que nos hace Sandra Viñas en la que habla sobre la importancia de incorporar en la experiencia del paciente la experiencia del profesional y ella lo que pregunta es cómo se ha gestionado esta resistencia al cambio si es que la ha habido la pregunta va dirigida a Elena para su proyecto pero bueno os animo a que cualquiera si quiere contestar Perdóname ¿puedes repetir la pregunta? Si ha habido resistencia al cambio ¿cómo se ha gestionado? Sí, sí bueno en ello estamos al final bueno supongo que la pregunta todo el mundo se la siente como común porque cuesta un poquito introducir la voz del paciente a veces se nos llena la boca de ya no queremos el paternalismo el paciente el ciudadano tiene que participar entonces realmente cuando lo llevas a la práctica a veces cuesta un poco que lo entiendan pero yo creo que es un poquito la gota malaya hay que ir poquito a poco un poquito de formación de ACP por aquí un poquito de humanización ahora un decálogo ahora participan los compañeros y mucha difusión y mucha también participación del profesional creo que si el profesional participa junto al paciente ya le cambia la visión o sea una de las cosas al final cuando un paciente por ejemplo presenta una queja una sugerencia creo que es importante también trasladarla el texto real esto recientemente lo he hecho yo o sea una frase que te traslada una persona y que tú dices uy yo eso no sí eso sí porque todos lo hemos hecho todos lo hemos visto entonces hay que cambiar un poco la mentalidad hay que cambiar la cultura en las organizaciones no somos los mejores no hacemos todo mejor que nadie y al final estamos aquí porque queremos el beneficio del paciente su bienestar y hay que convencer a la gente pero participando también resistencia pues sí algunas personas como en todos los ámbitos de la vida pero creo que poco a poco se va entendiendo ya no se ve una moda la humanización en alguna red social escuché a una persona que decía bueno leí perdón que hablaba que esto de humanizar es una moda que los sanitarios lo tendríamos que llevar ya en el ADN evidentemente que se llevan el ADN pero no todo el mundo es igual entonces hay que trabajar poco a poco todos y eso mucha difusión mucha formación y que participen profesionales y pacientes y así estarán todos de acuerdo gracias gracias Silvia ya te podemos ir ¿me oís ahora? sí vale perfecto yo diría que en nuestro caso el reto era doble uno hacer el salto cualitativo de lo que es opinión conocimiento de satisfacción a experiencia de paciente es decir pasar de preguntar lo que queremos a escuchar lo que el paciente y sus familiares nos quieran decir y el otro gran reto ha sido el cambio de la cultura de la organización que estamos en ello para esto yo creo que es lo más importante porque no sirve de nada tener un reductor en la organización que haga una cosa aislada lo que interesa es que se contagie a todo el mundo y en este caso nuestro gran descubrimiento ha sido los profesionales los profesionales que participan en las experiencias de paciente acostumbran a ser los motores de cambio de la organización porque se convierten en altavoces de los beneficios que comporta es decir rompe los mitos es posible y además es útil porque tú puedes hacer lo mismo pero teniendo en cuenta la necesidad y expectativa del paciente y este es el gran reto en el que estamos y que creo que estamos saliendo adelante perfecto bueno me gustaría lanzar una pregunta a Nora que es si habéis hecho ajustes o cambios en el protocolo después de la evaluación del piloto no sé si te entiendo muy bien la pregunta vale una vez hicisteis el piloto si una vez hicisteis el piloto si ahora prevéis ajustes o cambios cuando vayáis a implementarlo como decíais si os ha hecho ver que hay cosas distintas la verdad es que nosotras hemos construido este piloto totalmente conjuntamente con las coinvestigadoras o sea de hecho ha sido un aspecto que se nos ha criticado un poco también pero nosotras no teníamos un plan definido de inicio a fin con este piloto sino que lo hemos ido construyendo poco a poco con el grupo de coinvestigadoras de hecho en la primera sesión no sabíamos que íbamos a hacer ni en la segunda ni en la tercera teníamos la idea de los objetivos que os he presentado al principio pero lo hemos ido realmente construyendo muy tailor made con ellas totalmente yo no sé dónde se me ha cortado en la presentación porque yo no me he dado cuenta que seguía hablando el final solo no, no, solo el final pero bueno eso ha sido muy importante y no sé si se me ha habido esta parte pero que para mí como psicóloga también es bueno súper relevante y es que cuando mapeábamos y co-creábamos las recomendaciones las mujeres nos decían es que lo que necesitamos son este tipo de grupos o sea este tipo de grupos a mí me han hecho reflexionar sobre todo mi proceso con la enfermedad sobre todo lo que he vivido y no he vivido y han tenido un gran beneficio para mi bienestar emocional y terapéutico entonces a mí me parece súper interesante que además de todo lo que conlleva la experiencia de paciente podamos pensar en que esto también cura que es en relación a lo que hablábamos en el seminario de ayer también exacto pues muchas gracias tengo una pregunta para Maite de Carmen Frías y pregunta bueno te resumo un poquito en la presentación has comentado que había un grupo que no tenían acceso a la app y que no tenían los dispositivos tecnológicos entonces ¿cómo se ha hecho para que participaran en este proyecto? ¿se les ha facilitado esto? ¿se les ha dado acceso domiciliario o en un entorno controlado en algún casal y si esto se ha tenido en cuenta para futuro si pasan estos problemas ¿qué se va a hacer? En este caso se han elegido personas que sí tenían teléfono móvil y aunque tuvieran un uso muy pobre del mismo y el barrio donde bueno el distrito donde esto pasaba había un grupo importante de gente que no tenían estos dispositivos y en un futuro si se prevé buscar formas con la alianza a través de los casals uno para hacer la formación y dos para poder ver qué formas podemos encontrar para poder ofrecer estos dispositivos pero lo cierto aquí es que a pesar de tener los dispositivos la digitalización de la población a la que nos hemos acercado era realmente muy baja son personas mayores de 65 años con un nivel de digitalización bajísimo y esto no ha sido un impedimento hemos creado unas sesiones donde les hemos enseñado a manejar la aplicación y donde vamos supervisando constantemente el manejo de la misma a través del back office que tenemos pero el futuro si está en extender y en facilitar el uso no es tanto el acceso al dispositivo sino el uso de los dispositivos Perfecto gracias me gustaría hacer la pregunta a Begoña y un poco también a todos pero sobre todo a Begoña es qué valor juega la diversidad en las actividades de involucración del paciente pediátrico en la investigación que antes bueno nos has comentado un poquito pero más que nada que si podías profundizar Sí la diversidad para mí es un elemento clave y cada vez más con un peso más importante porque las agencias reguladoras empezando por la FDA la agencia americana ya piden que cuando trabajas con un proyecto de investigación lo acompañes de un plan de diversidad porque realmente los pacientes que participen en ese proyecto de investigación tienen que asemejarse de la forma lo más posible al contexto de los pacientes que en el mundo real viven con esa enfermedad en Europa todavía no estamos en ese punto pero todo llegará porque la ciencia nos ha demostrado que si escogemos a unos determinados pacientes con unos criterios muy selectivos pero no se corresponden con la realidad de esa enfermedad después pues determinados fármacos o otras iniciativas no tienen los mismos resultados cuando se extienden a una población más grande dicho esto nosotros lo que intentamos hacer es trasladar ese concepto de diversidad al ámbito de la involucración del paciente entonces intentamos que por un lado cuando hacemos actividades en el contexto solo de nuestra institución los grupos sean lo más diversos y más ricos desde el punto de vista de género estatus socioeconómico enfermedad si son grupos diversos de pacientes que no sean una condición específica pero luego lo que intentamos también es darle el valor de la diversidad cuando trabajamos desde el punto de vista internacional porque desde nuestra institución coordinamos una red europea de grupos como el que os he presentado que se llama Kids Barcelona que nos permite replicar en el contexto de los grupos de jóvenes lo mismo que sería un ensayo clínico en el que participan pacientes de diferentes países de Europa y para nosotros es un must es algo obligatorio sino realmente yo creo que estaría muy sesgado lo que haríamos con ese grupo de pacientes si no incluimos la diversidad en todo momento Muchas gracias no sé si alguien quiere añadir algo si no entramos en los cinco minutos finales me gustaría hacer una pregunta a Andrea y a Elena sobre sobre su sobre su proyecto y va ligado un poco a lo que comentabais que sé que en algunos lo habéis hecho también el tema de incluir pacientes y familiares que es muy importante entonces me gustaría saber si ha habido si la voluntad de participar o la forma de participar ha sido muy diferente entre los pacientes y los familiares o la forma de convocar no sé si habéis encontrado cosas que podrían servir de ayuda a otros proyectos Bueno yo quiero por la parte que me toca ellos hacían la parte claro Andrea Blanca la parte más metodológica y yo al final por ser el miembro más asistencial en el grupo iba a convocar a pacientes a familias costó un poquito la verdad es que el grupo nos hubiera gustado y yo creo que este es un punto ¿no? a mejorar y más adelante pues poder incorporar más voces de más pacientes de más familias porque realmente primero entender el concepto mira que lo escribíamos en una nota lo explicábamos pero costaba un poquito o sea a veces el paciente o el familiar no entiende que le estés pidiendo tú su opinión para participar en mejorar entonces había como que usar un lenguaje para que nos entendiera ¿no? y costaba un poquito entonces las convocatorias algunas fueron un poquito peor de lo que pensábamos pero bueno insistimos y al final lo que hicimos pues desde focus groups a entrevistas el que no podía estar aquí por problemas de trabajo bueno os lo puede explicar Andrea hacía una entrevista telefónica bueno se buscaron todas las metodologías al final de recogida de información que se pudieron para intentar también nutrir un poquito pero sí costó un poquito y bueno Andrea si quieres terminar diciendo esto de lo viste tú desde fuera de la institución para complementar exactamente lo que comentas que en general siempre decimos que hay un reto de participación en general creo que estamos poco acostumbrados no sé como sociedad a participar y a dar nuestra voz en todas las facetas yo lo veo cuando se hace participación ciudadana del barrio siempre van los mismos o sea es muy difícil entonces bueno lección aprendida ¿qué hacemos? overbooking quitamos siempre mucho más de la capacidad que podríamos asumir luego como decía Elena estrategias cruzadas que además metodológicamente es lo correcto pues llamadas grupos vocales observaciones entonces al final acabas entre unos y otros consiguiendo el número adecuado y luego también de lo de las familias es verdad que en este caso hicimos también un grupo específico de familias para recoger la perspectiva porque al ser a veces pacientes que tienen dificultad cognitiva y que tienen que tener familiar pues siempre es importante pero en este caso todavía más y bueno también realmente sería el mismo el que estaba involucrado pues acudía y la participación es súper interesante pero bueno el mismo reto también aunque es verdad que en muchos casos están ahí y a veces pues es más aprovechar ese momento que no citarlos de nuevo sería así perfecto pues nos queda un minuto me gustaría hacer una pregunta Silvia y luego hacer una ronda rápida con todas de una frase que queráis dejar como experiencia para que la penséis mientras le hago una pregunta muy rápida Silvia que es cómo ha influido viene de Josep Jubilac y nos pregunta cómo ha influido la voz del paciente experto entre primaria y hospitalario si puedes hacer algo muy rápido si esto nos ha permitido que en el momento de utilizar la metodología de gene thinking no partiéramos de la entrada al hospital y la salida al hospital sino que el recorrido fuera desde el domicilio pasando por la primaria y llegando al hospital esta experiencia nos permite complementarnos en un territorio donde nuestra obligación es complementarnos y hacer mapas de pacientes o de recorridos de pacientes solo vinculados a un centro nos hacía perder de vista determinados puntos de dolor que son importantes y que se pueden subsanar desde unos dispositivos y otros Muchas gracias y ya para acabar muy rápido que cada una me diga pues no sé algo algo que nos tenemos que llevar a casa un mensaje sobre esta experiencia o sobre lo que habéis presentado Yo diría si puedo empezar imprescindible y clave los profesionales y que el cambio de la cultura pasa por la demostración de que es posible y es beneficioso Gracias Maite adelante Yo diría es necesario implicar a la sociedad en el desarrollo de las soluciones y cuando se la implica la sociedad responde y el último punto diría y una vez tenemos la solución y ahora qué necesitamos que estas soluciones se integren en el sistema y necesitamos la ayuda para que así sea Sí se me ha quedado en el tintero sacar el tema del feedback pero ya nos hemos comido el tiempo Begoña Yo de mi parte diría que los pacientes pediátricos tienen los mismos derechos que los pacientes adultos para participar e involucrarse en investigación y que es responsabilidad de los profesionales el hacerlo posible acorde con las necesidades y capacidades que ellos tienen Exacto y felicidades por el apunte que habéis hecho de que es el futuro son el futuro de la sociedad entonces es importante incluirlos Andrea y Elena Bueno yo solo quiero decir que no hay marcha atrás y que no es una moda y ya está y que gracias a todas por lo que estáis haciendo y eso lo más importante son las personas y las personas que atendemos no vienen por gusto al servicio sanitario y nosotros seremos en algún momento usuarios por tanto no hay marcha atrás sería mi lema y adelante a todas y yo nada justo una cosa que ha dicho Elena que es lo de la pota que perfora la piedra insistir 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 porque al final es la única manera de enfermear igual muchas gracias Gracias y Nora para acabar Yo diría que el cambio de paradigma pasa porque la atención asistencial se entienda como una co-investigación conjunta entre profesional y paciente el profesional desde su expertise y el paciente o la paciente como autorresponsable de su cuerpo de cuidar su salud y que eso se vaya entrelazando y que sea una tarea conjunta Pues muchas gracias muchas gracias a todas por vuestras aportaciones por la presentación de estos proyectos tan interesantes que estos son los cinco mejores pero que hay un montón de proyectos que se están haciendo y que eso demuestra que el cambio ya está aquí y que ya no lo podemos parar y nada dar las gracias a toda la organización por permitir que seamos un paciente el que esté moderando una mesa así o sea que muchísimas gracias y nada os recuerdo que hay el networking y que cualquier cosa tenéis nuestros mails o lo que sea a disposición muchísimas gracias gracias Patricio gracias 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 gracias